Empecé en un rinconcito de mi casa con un sueño de poder brindar a la familia, a los niños, prendas delicadas, prendas con detallecitos que de repente yo como mamá no encontraba en otro lugar. Y bueno, después de seguir, digamos, creciendo, nos fuimos dando cuenta que necesitábamos ampliarnos, crecer, ¿verdad? Y ahí es como que nos vimos en la necesidad de, de repente, de tener más maquinarias, más personas trabajando con nosotros, porque bueno, la demanda iba creciendo y fue ahí que pudimos acceder a un programa del MIG, ¿verdad? Específicamente el PCM que para nosotros realmente, bueno, desde el momento que fuimos seleccionadas fue un empujón enorme porque realmente a partir de ahí cambió la historia de Corderito, ¿verdad? Queremos invitar a todos los que estén con algún emprendimiento que puedan realmente participar de esto, ¿verdad? Porque hay muchas cosas importantes para los microempresarios, como la formalización, las capacitaciones, el financiamiento, ¿verdad? Muchas cosas a las cuales se pueden acceder y que realmente es una ayuda importantísima para que puedan salir adelante. ¿Qué es el PCM?